Hay muchos videos que dicen que el iPhone 14 Plus ha sido un fracaso en ventas y que está poniendo en jaque a todos los directivos de Apple Así que hoy vamos a platicar de él, aquí está en la mesa de trabajo, soy Noce de Cell, suscríbete si es la primera vez que visitas mi canal Bueno señores, como se los mencioné, este es el iPhone 14 Plus Ha sido un fracaso en ventas, ha sido un iPhone que ha puesto en jaque inclusive a Apple ¿Por qué? Porque se ha vendido muy poco ¿Y por qué ha sido eso? Bueno, pues por eso es que fui a comprar uno con mis amigos de celulares segura 18,500 pesos, ¿quieres comprarte uno de estos? Adelante, 18,500, esta versión y hacen envíos a toda la república Comencemos a platicar señores del iPhone 14 Plus y vamos a hacer el desempaquetado aquí Y hablar de sus características y por qué creo que no se vendió Bueno señores, aquí lo tengo, es este de aquí, el iPhone 14 Plus Me sorprende bastante, es un teléfono que no se vendió mucho Y la verdad es que atacó un sector que estaba olvidado En el teníamos iPhone 8 Plus y después brincaron al XS y XS Max Después se brincaron al 11 y te daban la versión 11, la 11 Pro y la 11 Pro Max Dejaron del lado el Plus y se fueron a las versiones Max Pero las versiones Max número 1 son las más caras y número 2 te entregan cosas que a lo mejor no necesitas Por eso hicieron en esta ocasión el iPhone 14 y el 14 Plus Para aquellas personas que quieran simplemente un teléfono con mayor pantalla Pero sin una tercera cámara y unos añadidos ahí que nunca vas a utilizar Entonces dijeron, esas personas quieren gastar menos dinero y la verdad es que si lo gastas Este lo puedes conseguir por 18,500 de 256 GB Y el 14 Pro Max lo encuentras alrededor de 26,000 pesos, 28,000, no sé, por ahí Entonces hay un mundo de diferencia enorme Y esta versión tiene un muy buen tamaño de pantalla Prácticamente la pantalla del 14 Pro Max Con la diferencia, obviamente, de la isla dinámica Yo creo que ahí es donde radica principalmente el problema Pero la verdad es que es un muy buen iPhone con una excelente pantalla Vamos a hacer el desempaquetado para que tú veas como vienen La verdad es que ya no hay mucho que mostrarte en este unboxing Tenemos aquí el iPhone en el color morado o color lila, ¿no? Viene con los marcos en aluminio, cristal, dos lentes, dos cámaras simplemente La manzana bastante bonita en color plateado tipo espejo Es un iPhone tipo espejo A diferencia de los otros, este sí es un espejo que refleja prácticamente todo Aquí estás viendo la cámara con la que estamos grabando el iPhone Y le quitamos esta deliciosa cosa de aquí Y nos damos cuenta de una cosa Lo voy a tratar de encender Ahí está prendiendo Ya no viene cargador Vamos a ver si viene una pegatina nada más Y te dice que esta es para una eSIM También tienen de SIM físicas, ¿eh? Pero la verdad es que es lo mismo Yo tengo meses ya con la eSIM de Dialo Y me la he pasado súper bien Viene con un cablecito y es todo Así que, adiós cajita Y aquí tenemos el dispositivo, señores Primeras impresiones Es un teléfono bastante, bastante bonito Es un teléfono de dimensiones grandes Es un teléfono de un muy buen tamaño realmente Para aquellas personas que quieran un teléfono grande El iPhone 11 normal Sí es bastante más pequeño Y este la verdad es que consigue un muy buen tamaño Este que tengo aquí es el iPhone 14 Pro Max Y si te fijas Es un tamaño bastante, bastante similar Diferencias que noto Primera impresión Los marcos están un poquito más pulidos Pero si no tienes este a un lado No te vas a dar cuenta También, obviamente, el notch En este caso, el notch que nos entrega este dispositivo Es un notch igualito Al iPhone 13 Pro Que cambia en tamaño Se hace más pequeño 20% de este lado Y 20% de este lado Por ahí, algo así Entonces, sí Es un notch más pequeño Y la verdad es que está bien O sea A mí me gusta esta propuesta Porque tienes un tamaño más grande Las personas que no quieren pagar tanto Porque hay gente que nunca va a usar La tercera cámara del iPhone Y eso es un hecho Si no quieres usar eso Bueno, aquí tienes una excelente opción Por $18,000 te puedes comprar este ¿Cuál es el principal problema Para que se venda este teléfono? El 13 Pro Max Porque por $18,500 pesos nuevo Te puedes comprar un 13 Pro Max Entonces Yo creo que A lo mejor semi nuevo Si tú quieres, ¿no? Pero con una muy buena batería Y un muy buen trato Entonces Ese es para mí El principal problema Del por qué no se ha vendido este teléfono Pero Pues obviamente No es lo mismo decir Traigo el 13 Pro Max Y el 14 Plus, ¿no? O sea Este es un muy buen teléfono Y obviamente es el más nuevo ¿Qué vamos a encontrar en él? Déjate platico La verdad Optaron por darnos un teléfono De un tamaño más grande Y ya Pero No hay una razón Que te haga querer comprarlo Que no sea el tamaño Y como te mencioné al inicio del video Si quieres comprarte un teléfono más grande Lo mejor te vas mejor Por un 13 Pro Max De una generación anterior Que sí termina dándote un poco más La variante O la innovación más importante Que tenemos en este equipo Quizá puede ser la pantalla Que nos entrega un notch Bastante más recortado Pero al final de cuentas Un notch pequeño Que sigue estando ahí Y no la isla dinámica ¿Qué cambió en el iPhone De esta generación? La isla dinámica ¿La tenemos aquí? No Los 48 megapíxeles de la cámara ¿Los tenemos aquí? Tampoco Sigue siendo la misma cámara De las generaciones anteriores En la misma pantalla De la generación anterior Simplemente con el apellido O con el número 14 En el nombre Entonces Eso es lo que hace Que este dispositivo Sea Tampoco Propositivo Y que no llame para nada La atención No es en sí Que el teléfono No valga la pena Porque Ey Es un iPhone Si todavía un XR A estas alturas A veces te digo Que vale la pena O sea Este obviamente Vale mucho la pena Tenemos dos cámaras De 12 megapíxeles Que son impresionantes Que graban en 4K Que graban a 60 FPS Tenemos dos cámaras Que hacen unas excelentes Fotografías Tenemos Soporte De Apple Pay Tenemos también Todo lo que esperas En este dispositivo Carga inalámbrica Carga rápida También vamos a encontrar En este equipo La protección contra el agua Es que este es un buen Es un buen iPhone El problema es Que no propone nada Para ser de la serie 14 El diseño es muy bonito Y los colores También proponen bastante Habrá personas De las que les guste Simplemente por eso Pero Y Y también porque Obviamente te repito Tienes un teléfono más grande Pero el problema es ese O sea Yo con 18 mil pesos A lo mejor preferiría Comprarme el 13 Pro Max Seminuevo Que comprarme este Y tengo una cámara más Tengo un diseño Que se ve un poco más pro Tengo un acabado mate Que igual es un poquito Más limpio Y se siente El equipo un poquito Más sólido Porque este es un poquito Más ligero Entonces al final del día Yo creo que por eso Es que este equipo No 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 terminó No terminó de pegar Si este equipo Hubiera tenido La isla dinámica Yo casi te aseguro Aunque no nos dieran La tercer lente Sería el más vendido Probablemente Porque la gente Se fue con el hype De la isla dinámica Que no sirve para nada Pero que sin embargo Es bastante Bastante interesante La verdad Es que si tú me preguntas A mí Yo me compré un iPhone 14 Plus Depende del contexto Y muy probablemente Sí ¿Por qué? Porque a lo mejor Yo solamente Yo que creo videos En internet Quiero un iPhone Con el que pueda grabar bien Y con este Lo voy a poder hacer Y quiero una pantalla grande Para editar Y con esta pantalla Lo puedo hacer Más cómodo Que con el iPhone 13 Por ejemplo Con el iPhone 14 normal Entonces sí Definitivamente Sí tiene mercado El problema es que Es más limitado Porque en la reventa De seminuevos Lo vuelvo a repetir Hay opciones Que son un poco Más interesantes Pero este no es Para nada Un mal iPhone Como otros canales Te están diciendo De que no Que este teléfono No debió existir Blablabla Hay un debate Muy grande Porque igual Y te repito O sea Lo único que entregan En este equipo Es un teléfono más grande Una pantalla más grande Pero pues Es lo mismo Que el iPhone 14 El iPhone 14 También no se vendió mucho Porque Por la poca innovación Que tuvo Es prácticamente El mismo Que el año pasado Nada más Ahí le cambiaron El número Pero lo que tiene Que ofrecer Es muy poco Porque todas las mejoras Se las dejaron Solamente A la generación Pro Entonces A lo mejor Si los 14 A secas No debieron existir Pero pues Aquí lo tenemos Y este la verdad Es que es bastante bonito Sigue siendo un buen iPhone Si lo encuentras A un buen precio Adelante Que es un buen precio Yo creo que 18500 Es un buen precio Para este dispositivo Que es de muy buen tamaño Y que sin duda alguna Este teléfono Te va a durar Bastante Entonces Pues ahí lo tienes Esta es mi recomendación Del día Comprarte o no Un iPhone 8 Plus Si quieres uno más grande Y quieres traer El de nueva generación Dale De ahí en más Quizá hay opciones Que te convengan Un poco más Como un 13 Pro Max De unos 512 GB Y que también está bastante bien Y está dentro del precio Pero ojo No lo vas a poder conseguir Ahora un punto importante El equipo Si es más Si es superior Al 14 Al 13 Pro Max Porque es más potente Tenemos el chip Más nuevo En este dispositivo Y si es milésimas De segundo Más rápido Para abrir aplicaciones Pero es suficiente Esto Bueno Quizá ahorita no De que unos años Yo la verdad Lo veo muy dudoso Que eso vaya a ser Un factor determinante Este equipo Únicamente Lo va a comprar la gente Que quiera uno más grande Y que no quiera gastar tanto Pero si quiera El más nuevo Entonces Ese es el problema Te vuelvo a repetir Si hubieras tenido Isla Dinámica Ya serías uno de mis iPhones Para grabar en el canal Como no es así Pues te voy a decir adiós Pero señores Espero Sus comentarios Que opinan ustedes De este dispositivo Creen que Tiene razón de existir Que no tiene razón de existir Déjenme todos sus comentarios Acá abajo Yo soy NoCdecel Ya lo sabes Nos vemos en un siguiente video